El pasado domingo 26 de agosto se celebró una nueva edición de la Gran Entrada Mora, uno de los actos más importantes, llamativos y coloridos del calendario festivo de Mislata y consolidado como tradicional. La entrada, organizada por la clavaría de Nuestra Señora de Los Ángeles, es uno de los primeros actos de la agenda del primer fin de semana de las fiestas patronales. El desfile contó con más filaes que las ediciones anteriores, con un total de 16. Este año, estas agrupaciones estaban conformadas por diferentes colectivos, tanto locales como invitados de fuera, y las falleras mayores de Mislata. Una de las filaes estuvo capitaneada por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernández Bielsa. Como siempre, participando activamente y viviéndolas con intensidad, las fiestas de Mislata solo se pueden vivir desde dentro, participando, y animando a toda la ciudadanía de Mislata a que participe no solo de las fiestas patronales con esta entrada a Mora, que ya es tradicional, sino también de todos los múltiples actos de estas fiestas que empezamos hoy, y que durante los próximos prácticamente 14 días van a deleitar a toda Mislata con música, con tradiciones, y en definitiva con cultura, que es lo importante. Yo soy de los que piensa que sin cultura no hay libertad, y precisamente por eso en nuestras fiestas una de las enseñas más importantes es la defensa de la cultura y la defensa de nuestras tradiciones. El presidente de la clavaría, Luis Latorre, quiso destacar de este desfile el comportamiento y la unión entre las entidades. Este año ha aumentado el número de filas que van a salir, además de que hemos vuelto a incorporar un vallet, van a salir una partición más de música, con lo cual saldrán seis particiones de música, 16 filas, porque teníamos alguna más para salir, pero es hasta donde alcanzamos, y estamos muy contentos porque además hemos hecho la comida tradicional, y este año ha sido mucho más multitudinaria que en años anteriores, con lo cual lo que os puedo contar es que en Mislata la vamos a llenar de música y de color. Como tradicionalmente viene siendo, pues hay asociaciones de aquí de Mislata que quieren colaborar con nosotros, les gusta el desfile, y se han incorporado nuevos de la Asociación Andaluza, además de que vienen dos filas de Valencia, y una de cuas, el resto son todo gente, falleras mayores de aquí, gente del consultorio de Mislata, hombres y mujeres, grupo socialista, grupo popular, y cinco filas nuestras. La entrada a Mora salió desde el colegio Gregorio Mayans, pasando por las calles de Cervantes, Ramón y Cajal, Mayor, Miguel Hernández y la avenida Gregorio Gea, hasta donde se acercaron muchos vecinos y vecinas, para disfrutar de la fantasía y color que llevaba al séquito. Durante todo el recorrido, las filas estuvieron acompañadas por diferentes formaciones musicales, que se encargaban de conseguir un ambiente más festivo y emotivo, abriendo el desfile la banda de cornetas y tambores de Mislata, y cerrándolo la banda del Centro Instructivo Musical de Mislata. El alcalde aprovechó este acto tradicional y lleno de música para invitar a toda la población a participar de las fiestas patronales y populares. Es imprescindible la participación ciudadana, hay que trasladar claramente que van a ser unas fiestas seguras, y que por tanto el objetivo que tiene el ayuntamiento es, y yo como alcalde lógicamente, es que la gente participe, la ciudadanía disfrute y lo pase bien, y por unos días olvide los pequeños problemas que puedan tener en el día a día, y lo pasen bien, porque las fiestas en definitiva también es convivencia de todos y todas, de las asociaciones, de los colectivos y también de la ciudadanía en general, así que a disfrutar. La Clavaría de Los Ángeles ya ultima los preparativos de sus próximos actos, como son las actividades infantiles, la pasecha y el día grande de la fiesta el próximo lunes 2 de septiembre, entre otros.